No, solo son mentiras, yo no las creo, no Ya no creo en tus historias, que me quieres y me amas Tú perderé esa otra, ya de mí no busques nada Ya no creo en tus historias, que me quieres y me amas Tú perderé esa otra, ya de mí no busques nada No, no cuento ni nada, en tu vida voy a ir otra Y aunque yo soy un pobre, yo no soy ninguna idiota No, no cuento ni nada, en tu vida voy a ir otra Y aunque yo soy un pobre, yo no soy ninguna idiota Hoy se viste de luto mi alma, mi amor acaba de morir No puedo controlar mi calma, sin ti yo no puedo vivir Extraño tus besos, extraño tu calor Y no verte y a un lado se me parte el corazón Se queda algo que pensamos los dos Porque ambos sentimos el mismo dolor Ay amor, sentimos el mismo dolor Ay amor, vuelve por favor Mentiras en tus ojos, mentiras, solo veo las mentiras Yo no creo las mentiras ¿Por qué no puedes creerme? Mentiras en tus ojos, mentiras, solo veo las mentiras Yo no creo las mentiras Ya no creo en tus historias Que me quieres y me amas, tú perderés la otra, ya de mí no busques nada. Ya no creo en tu historia, que me quieres y me amas, tú perderés la otra, ya de mí no busques nada. No, 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 en tu mirada, que en tu vida voy hay otra, y aunque yo soy un pobre, yo no soy un pura idiota. No, no, en tu mirada, que en tu vida voy hay otra, y aunque yo soy un pobre, yo no soy un pura idiota. Escúchame bien, en mi pensamiento está tu alma, dale con calma, que rápido tú te armas. Quiero que entiendas que soy humano también, cometí un error y ahora no me quieres ver, mi amor. Perdóname, no aguantes la presión y perdóname, que la mirada de tus ojos me llenaban de calor. Y ahora tengo un frío que me llena de dolor, a veces miro las estrellas esperando, en una estrella fugada que está velando. Mami dime, dime que tú estás pensando, porque quiero este amor que me estás matando. Mentiras en tus ojos las mentiras, solo veo las mentiras, yo no creo las mentiras. ¿Por qué no puedes creerme? ¿Por qué no puedes creerme? Mentiras en tus ojos las mentiras, solo veo las mentiras, yo no creo las mentiras. ¿Por qué no puedes creerme? Ya no creo en tus historias, que me quieres y me amas, tú perderé esa otra, ya de mí no busques nada. No, no creo en tus historias, que me quieres y me amas, tú perderé esa otra, ya de mí no busques nada. No, no creo en tus historias, que me quieres y me amas, tú perderé esa otra, ya de mí no busques nada. No, no creo en tus historias, que me amas, tú perderé esa otra, ya de mí no busques nada.